Vamos a divertirnos y te voy a comprobar el poder que tiene tu mente. Te vas a quedar con los ojos abiertos de par en par. Para eso, te voy a pedir que estés en un lugar en el que no te encuentres en riesgo, porque vas a dejar de ver por un breve momento. Quita el video si dependes de la visualización que estás ejecutando ahora. Si te quieres sorprender, continuamos. Y gracias por dejarme entrar a tu mente. En el lugar en el que te encuentres, relájate y concéntrate en lo que te voy a ir diciendo. De la nada, vas a sentir una pesadez en tus ojos. Se irán relajando poco a poco, hasta que estén completamente cerrados. Confía en mí y respira profundamente. A la cuenta de tres, vas a contemplar todo. Tu interior, a la una, a las dos y a las tres. Tus ojos, están realmente pesados. Siéntelo. Desde aquí, te voy a poner un pegamento especial, para que no los puedas abrir fácilmente. Relájate y respira. De hoy en adelante, cada vez que escuches la palabra gracias, vas a sonreír. ¿Vale? Ya secó el pegamento. Vas a tratar de abrir tus ojos a la cuenta de tres. Una, dos, Y tres. Relájate. Respira profundamente. Y en cuanto diga la palabra gracias, los vas a poder abrir sin ningún problema. Gracias. Sonríe, si no pudiste abrirlos, porque te estábamos grabando con la cámara de tu teléfono, y te veías chistosísimo. Ja, ja, ja. No te creas. Y si no te sirvió, gracias, por sonreír, cada que escuches. Ja, ja, ja. Solo fue una demostración, de las capacidades que tienes, solo que lo habías olvidado. Estoy para servirte. Visita mi canal de YouTube para más información.